3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ¡Viva! 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 ¡Señor! Este grupo de Juntos Santos es de Ustedes, Nazare es de Ustedes. Revenimos a nuestro país Alturas, a representar a los hijos del campo, la gente de música, una alegría y un gozo. ¡Fuerte Nazare! ¡Fuerte Nazare! ¡Fuerte Nazare! ¡Fuerte Nazare! ¡Esta es la institución de Juntos Santos! ¡Fuerte Nazare! 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 ¡Estamos activados! ¡Estamos activados! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a Orio Pumas! ¡A Orio Pumas! ¡Cesarece! ¡Cesarece! ¡Pasarización! ¡Gracias gente! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Orio Pumas! ¡F xenbarelón foarte mondial! Energiaросa ben?! ¡Gracias por la violencia! ¡Un aplauso al violante! ¡Ale arriba los dos! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Un aplauso fuertes, 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 fuertes! ¡Ale arriba los dos!